¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos venido hasta el barrio de las Tres Marías. Este barrio se encuentra a un lado del barrio Santa Marta, cerca de la gasolinera que se encuentra en la avenida Chone, por el sector del comercial Cherruís. Y los habitantes nos enviaron un mensaje que nos diéramos una vuelta acá, porque el invierno, con estas lluvias que se han presentado, han traído inconvenientes. Y como ven las imágenes que hemos puesto, vehículos bajan con toda la congestión del caso, con todo el impedimento en la vía de bajada y más aún en la subida. Y ellos se sienten preocupados porque al servicio básico, por ejemplo el basurero, la entrega de gas, posiblemente alguien se encuentre discapacitado y tenga que subir a hacerse el chequeo médico a cierta hora de la madrugada, no podría hacerlo. Y por eso hemos sido convocados por los habitantes del barrio, para hacer conocer este malestar y que las autoridades, pues, lógicamente tomen las acciones del caso. Mi querida amiga, gracias por recibirme acá. Muchísimas gracias, gracias a usted, señor Robert Mendoza, por haber aceptado, haber venido a ver con sus propios ojos, a palpar en el estado en que se encuentran los accesos, los tres accesos con los que contamos en el barrio y los cuales están en muy mal estado. Lamentablemente no hemos tenido apoyo aún del señor alcalde, se ha realizado una gestión con la señora presidenta, misma que no se encuentra. He conversado con algunos de mis vecinos para tratar de ya buscar por otros medios, para ver si nos hacen caso, porque todas nuestras peticiones se han visto apagadas, se han visto apagadas, no nos dan un día exacto o una precisión de dónde y cuándo nos pueden dar solución para el arreglo, el adoquinamiento. Ya no queremos lastre, ya no queremos solamente una o dos veces la maquinaria. Ya queremos y exigimos, como pueblo que también pertenecemos al cantón El Carmen, exigimos el adoquinamiento para el acceso a nuestro barrio. Para que la obra llegue debe de hacerse un trámite, ¿ese trámite ustedes ya lo hicieron? Desde la administración pasada se generó, se hizo algunas visitas, se gestionó con el señor alcalde en ese entonces, el ingeniero Hugo Cruz Andrade, y ya se quedó en un proceso, pero lamentablemente no sé qué fue lo que pasó, que se quedó, se estancó y ya en ese entonces también ya vino la nueva alcaldía y ya desde ahí ya otra vez se paralizó. Y la última reunión con la que estuvimos presentes algunos moradores también del sector, supuestamente nos había manifestado que para este mes de febrero se iba a empezar nuevamente con el proceso, pero ya va a terminar el mes y ya vamos a empezar por el tercer mes y no hay ninguna ayuda de ninguna de las personas que están a cargo. En el proceso que solicitaban, adoquinado, asaltado, ¿en qué se quedó? Quedamos ya para el adoquinamiento, quedamos ya para el adoquinamiento, pero vuelvo y le repito, se gestionó, se concretó con el señor alcalde, porque asimismo visitamos en las oficinas de él, él nos recibió, se concretó eso, pero se quedó ahí, se paralizó, porque realmente no sé qué fue lo que pasó con el ingeniero y con el señor alcalde. Bueno, digamos que van a decir que no hay presupuesto, no hay recursos, tienen que hacer planes, ¿qué es lo que necesitan ustedes así de forma oportuna, sobre todo que no tienen acceso? Porque al llover duro, pues la vía más bonita que se encuentra en realidad patina en los vehículos, como hemos visto. ¿Qué es lo que necesitan ahora ustedes como solución inmediata? Por lo menos necesitamos que nos ayuden con la maquinaria, para por lo menos aplacar un poco la vía, como usted mismo puede ver, está observando, usted mismo está palpando una capa asfáltica, aunque no sea en los tres accesos, por lo menos en uno, porque estamos mal, o sea, sinceramente estamos mal, en las lluvias torrenciales se nos viene toda la piedra de arriba, inclusive aquí ha habido vecinos donde se han inundado, se les ha metido el agua, entonces eso les afecta inclusive a los enseres, a los animalitos de los vecinos, entonces yo sé que para ellos puede ser muy poca cosa, pero para nosotros que vivimos aquí lo necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!